Gracias por la interesante y exhaustiva presentación en cuantidad de proyectos, datos y cuestiones que estáis realizando y que pensáis realizar también cara a futuro. Hemos hablado mucho de futuro, volveremos a ello, pero yo de entrada me voy un poco para atrás y voy al año 96. ¿Y por qué voy al año 1996? En lo que hoy nos concierne, produjeron dos hechos relevantes, por así decirlo. Uno, voy a barrer para casa, que es que se creó oficialmente el grupo vasco del Club de Roma. Digo oficialmente porque ya había vascos en el Club de Roma anteriormente, incluso alguna regla, ya estaba anteriormente en el Club de Roma. Pero oficialmente, como grupo vasco, surgió en el año 96. También ocurrió en el año 96 que se publicó un informe al Club de Roma, que es el tema del empleo, el futuro del trabajo. Este informe, en su versión en castellano, fue patrocinada por, entonces, no existía Cuchaván, por la fundación BBK. Esto también ocurrió en el año 96. Esto además se recuerda, porque estuve yo en la presentación, se hizo donde está ahora la sede de Cuchaván, la antigua Vizcaina, aquí mismo en aquel edificio. Aquí el libro, en la versión en castellano, la introducción está firmada por José Ignacio Berreta Echavarría, que era el presidente entonces de BBK. Figura también la coordinación de Manfred Dorte, que era entonces el director general. Y el prólogo está firmado por Ricardo Díez Orleiner, que era un ilustre pilóino, porque era de Biló y además fue nombrado ilustre por el ayuntamiento de Biló y lo firmó en aquel momento como presidente mundial del Club de Roma. Lo he reeleído, lo leí en su día y tengo también la manía de surrayar cuando leo las cosas. Y entonces ahora me he vuelto a leer lo surrayado. Y curiosamente, ya en el año 96, pues he sacado en perspectiva que, bueno, se hablaba de aquí de una triple T, que ahora también hablamos, ¿no? Pues que es el talento, el trabajo digno y el teletrabajo. Es curiosamente, son cuestiones que ahora están bastante relevantes en la opinión pública. Y a raíz de eso, pues bueno, pues te voy a realizar la primera pregunta. Respecto al talento, ¿cómo lo estáis enfocando en Cuchabán? En el sentido de, pues cómo atraer, mantener, arreglar el talento o retener su café, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tipo de motivación en ese sentido? Sobre todo para los jóvenes, pero claro, el talento tampoco es solo para los jóvenes, es también para todo tipo de edades, también para los senior. Pero es importante el tema del talento. Luego está el asunto de trabajo digno, que tenemos que los jóvenes de hoy en día, no digo los jóvenes de Cuchabán, digo los jóvenes en general, pues se quejan de que eso tiene una retribución suficiente y entonces no pueden realizar su proyecto de vida, ¿no? En mativarse, tener familia, en fin. No sé si es una excusa, realidad, pero bueno, eso es lo que se dice también, ¿no? En algún caso. Eso, cómo se valora, cómo lo ve también Antona a nivel social, cómo se valora en Cuchabán. Y luego está el tema del talento de trabajo, que también se tocaba aquí en este informe. Y no sé hasta qué punto en las entidades financieras se está analizando ese tema adecuadamente, porque también ocurre... Igual no lo uso y se oye mejor. No sé hasta qué punto en las entidades financieras se analiza el tema del teletrabajo. Quiero decir, los clientes quizá cada vez vamos menos, no lo sé, pero también cuando vamos queremos que nos atiendan. Y una persona, puede ser, ¿no? Yo tengo una gestora en Cuchabán, que creo que lo haciendo fenomenalmente y estoy encantado. Entonces, todo este tema del teletrabajo, que también nos hemos acostumbrado a los tiempos de la pandemia, cómo se está analizando en Cuchabán, qué perspectivas hay, etcétera. Es un atribble tema, ¿eh? No te digo, talento, trabajo digno y teletrabajo. Pero bueno, se me ha ocurrido que había tres test ahí interesantes y salían de este tipo desde el año 96. Sí, muy interesante. Pues sí, es un tema crítico, esencial y quizás el más crítico, ¿no? Y no solo para la banca y para Cuchabán, sino para todo el mundo empresarial, ¿no? El talento, la atracción y la retención del talento en un contexto, como decía antes, de bajada de natalidad, de fuga de talento a otros países, de especialidades donde los profesionales son muy escasos, fundamentalmente en áreas relacionadas con la tecnología y donde hay una batalla tremenda por el talento. Nosotros lo primero que queremos desarrollar es un proyecto atractivo para nuestros jóvenes, ¿no? Y que eso sea un polo de atracción y creo que en ese sentido estamos dando pasos muy relevantes, ¿no? Queremos crear un contexto de trabajo amable, pero a la vez motivador, donde se premie el esfuerzo, donde haya planes de carrera. Estamos trabajando en un plan de personas muy exhaustiva que va a ser crítico en ese sentido, ¿no? Tenemos este nuevo edificio en Madrid donde queremos utilizarlo como polo de atracción de aquellos jóvenes vascos que se van a Madrid, ¿no? Porque, como sabéis, hay una transferencia enorme y quizás que puedan entrar en un chanque en Madrid y algún día volverse para aquí cuando estén en otro momento vital, ¿no? Pero yo creo que lo más esencial es tener un proyecto atractivo de crecimiento personal y profesional para atraer a nuestros jóvenes, ¿no? Pero también hay un elemento que yo le doy mucha más importancia de la que se le suele dar, que es el que es el segundo, ¿no? El trabajo digno que, bueno, que lo hace enfocado como el tema, fundamentalmente el tema retributivo, ¿no? Y este es un tema que yo lo estoy comentando en muchísimos foros. Es un tema en el que Cuchaban quiere ser relevante no solo por lo que hacemos, sino por lo que propagamos también al resto del sector bancario y del sector empresarial. Que se resume en que pagamos muy mal a nuestros jóvenes. Pagamos muy mal, la gente joven no se puede hacer un proyecto de vida, no se puede comprar una casa y no hay ninguna razón para que esto sea así, salvo que han sido el eslabón de la cadena, ¿no? Y entonces, pues bueno, como se podía apretar, se ha apretado. Y luego, este es un país donde se reacciona muy lento en estos temas, ¿no? Que aunque haya ahora una oferta de jóvenes profesionales mucho menor y en determinadas especialidades una necesidad tremenda, pues seguimos sin adaptarnos en cuanto a la retribución, en el que hay que pagarles tres o cuatro veces más para atraerlos, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en Bilbao hay mucha fuga de ingenieros a Estados Unidos, que les pagan tres o cuatro veces más para empezar, ¿no? Nosotros hemos incrementado el salario de las categorías más jóvenes, los hemos incrementado el 14% en los últimos dos años, el 17% para aquellos que están en prácticas. Y esta es una vía por la que queremos seguir trabajando y además creemos, como digo, que no se entiende bien porque la gente suele decir, no, pero si el salario les da igual, quieren vivir bien y tal, no, quieren vivir bien y, bueno, quieren vivir bien dentro de un orden, quieren tener tiempo libre, etcétera. Y el salario no es tan importante, pues si les incrementas 500 euros el sueldo anual, pero claro, si les incrementas 10.000 o 15.000 el sueldo anual, pues entonces sí que va a ser importante el salario, o sea, que es también una cuestión de cuantía y es que realmente este tipo de profesionales, que estoy hablando de profesionales muy preparados, con doble grado, con idiomas, etcétera, pues en otros países es que los pagan, como digo, el doble o el triple. Entonces este es un tema en el que nosotros hemos dado nuestros pasos, vamos a dar más y no solo eso, yo lo hablo en muchos foros empresariales y, por cierto, siempre hay un consenso absoluto en el tema y es muy curioso, siempre lo suelo decir, no es como directivos o empresarios, es como padres o en algún caso abuelos, porque claro, ven que sus hijos tienen doble grado, saben cuatro idiomas y les pagan 22.000 euros. Entonces, no, 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 ti está a razón, ¿no? Bueno, pues pongámonos a ello, ¿no? Pongámonos a pagar mejor a nuestros jóvenes, porque además es una cuestión necesaria desde el punto de reflexión de talento, es una cuestión de justicia social, ¿no? Tenemos una polarización tremenda en nuestra sociedad y no va a ayudar el que nuestros jóvenes se conviertan en desafectos del sistema, ¿no? Porque el sistema, pues no les trata adecuadamente, ¿no? Entonces, es un tema muy importante en el que, como digo, yo creo que el sector privado tiene que tomar una posición activa, ¿no? Que esto de la redistribución no sea, se deje siempre, pues a las políticas públicas, porque eso a su vez también crea mucha polarización, etcétera, ¿no? Que el sector privado tome medidas en este aspecto. El teletrabajo, pues está aquí para quedarse, es una exigencia, de hecho, de los jóvenes, ayuda muchísimo a la conciliación, pero también se ha puesto, digamos que a nivel mundial, se ha puesto en evidencia que lo presencial es muy importante también. Entonces, aquí la clave es el equilibrio, ¿no? El equilibrio, ¿y eso qué quiere decir? Un día de teletrabajo, dos días, desde luego, para la mayor parte de los oficios, más de dos días no, ¿no? Digo, esto es una opinión personal y la opinión que tenemos un poquito en el vacío. Vamos a avanzar en teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo, además, es especialmente útil. No ya tengo un día de teletrabajo, dos, sino me voy a casa, recojo a los niños, hago una serie de cosas que tengo que hacer y luego me engancho por teletrabajo a las seis de la tarde. Eso facilita muchísimo y además ya los profesionales están totalmente habituados porque en la pandemia tuvimos que operar así, ¿no? O sea que el teletrabajo es un aspecto clave que hay que utilizar con el equilibrio adecuado, pero que vamos, que es una herramienta fundamental. Muy bien. Me voy a referir a una paradoja, una aparente paradoja. A los economistas o a los adultos nos gustan las paradojas. Decía Samuelson que la economía es la más antigua de las artes y la más moderna de la ciencia social. Es decir, tiene de arte y tiene de ciencia. Hay quien dice que el arte es la que hace las preguntas y la ciencia la que intenta responderlas. Un escritor es un artista que de la nada crea un mundo. Un papel en blanco, crea sus personajes, sus perfiles, una trama, un argumento dentro de un contexto, quizá con algún mensaje escondido. Es creativo. Luego la banca es un sector afortunadamente muy regulado. Cuando ha dejado de estar regulado pues es cuando ha habido problemas muy fuertes. Todos conocemos lo de Lehman Brothers, lo de algunas cajas de Allende al Ebro, que no solo eran tampoco problemas de falta de regulación, quizá también problemas de falta de otra cosa. Pero bueno, cuando ocurren esas cosas, pues bueno, sabemos la banca tiene que tener su campo de actuación, su marco, su regulación. Y luego en otra parte está una persona, en este caso como tú, que se supone que tiene ese aspecto creativo y que le gusta esa creatividad. ¿Hasta qué punto ves la compatibilidad entre el uno y el otro? Bueno, yo creo que el equilibrio entre ambas partes ayuda, ¿no? Es decir, puede haber diferentes perfiles a nivel directivo, pero desde luego de cara a la estrategia de una entidad a definir horizontes futuros, respuestas, la creatividad ayuda mucho, ¿no? Yo creo que tengo ese equilibrio, lo cual quiere decir que no hago del todo bien ni una pata ni la otra, pero la combinación, pues como que me las arreglo, ¿no? Y sí, yo creo que tener una mente abierta, creativa, comprometida socialmente, que haya visto mundo, que haya viajado, pues hay muchas cosas que contribuyen a la función directiva, pues más allá de tener los conocimientos económicos, financieros, tener una capacidad de análisis, manejarte con los números, etcétera, ¿no? Llevamos desde hace unos años hablando de que estamos en una triple transición, ¿eh? Se habla de la transición energético-ambiental, de la transición social, de la transición digital, ¿eh? Que estamos, pues bueno, seguimos en ese tramo, ¿no? Bueno, voy a tocar un poquito cada uno de ellos referente al tema que estamos hablando. Por empezar con la transición energético-ambiental, y ahora vuelvo a ahorrar un poco para casa, en el primer informe del Club de Roma del año 72, famoso de los límites de crecimiento, ya entre otras cuestiones, ¿eh? Porque eran otras también, pero ya satisfaba la problemática del cambio climático, lo que hoy en día llamamos la emergencia climática. Incluso luego la ONU, a raíz de aquello, realizó la primera agenda del fuego de la tierra, y hemos seguido haciendo muchísimas. Ahora estamos con los temas de la Agenda 2030, ¿eh? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en torno a estos temas, en los aspectos que se destacarían y escuchaban, nos has comentado alguna cosilla también, de los proyectos de producción energética, con particulares, con empresas. Sé que esta semana también se ha firmado un programa de cofinance, con, escuchaban con las patronales vascas, ¿eh? No sé si una de las firmantes está por aquí, o está al lado, es la reunión de Pérez Toledo, que es la que ha firmado también por Cebex. Tenía aquí un acto de consulado, ¿eh? Está con doble trabajo. Entonces, ¿cómo estáis con este tema de transición energética? Bueno, ese programa que mencionas es un programa para 2.000 millones de financiación, para temas verdes, en condiciones más favorables. Yo aquí diría que lo más importante es la filosofía con la que lo abordamos, y entonces la filosofía es de, bueno, pues esa necesidad patente de transición energética. Pero también tenemos una necesidad patente de mantener la competitividad y promover la supervivencia y el futuro de la industria. Y en ese sentido hay que llegar a un equilibrio. Con lo cual, nuestra filosofía es apoyar a las empresas verdes, y de hecho, pues estamos financiando, sea energías renovables, sea inversiones en eficiencias energéticas en procesos productivos, también a nivel de particulares, todo lo que es las reformas de cara a adecuar energéticamente las comunidades, etc. Por tanto, digo, financiamos a la economía verde, pero nos parece esencial también no abandonar a la economía marrón. Nosotros tenemos un ejemplo muy patente que es Petronor. Nosotros tenemos el 14% de Petronor. Todos conocéis la importancia de Petronor para Vizcaya. Y, bueno, más marrón no puede ser, ¿no? En la refinería y en Musquis, ¿no? Pero Petronor está haciendo inversiones muy importantes en tecnologías verdes de futuro, haciendo una apuesta bien pensada y significativa en la transición energética, ¿no? Está invirtiendo en combustibles renovables, está invirtiendo en hidrógeno verde, y nosotros estamos financiando esas inversiones. Con lo cual, esto nos parece esencial, ¿no? No nos tiremos radicalmente al nuevo verde, porque es esencial apostar por nuestra industria y permitirles un periodo de transición. Y realmente las empresas están en ello, están decididamente en esa transición, pero hay que dejarles tiempo o espacio para que lo puedan hacer, ¿no? Como sabéis, en muchos aspectos, las apuestas por lo verde tienen otras derivadas, ¿no? Como que dependamos de mercados como el chino para determinados materiales. Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta y, bueno, pues apostar tanto por lo verde nuevo como por lo que tiene que transicionar, ¿no? Pasamos a la transición social. Un chabán es caja y ván. Peter S. Rotterman, en un verseller empresarial muy famoso hace unos años, en busca de la excelencia, decían que el beneficio de las empresas es como la salud de las personas. Absolutamente necesario, pero no es el motivo de su existencia. Es decir, hay que tener un motivo, un porqué y un para qué, ¿no? Antes al nacer, no sé si habrá presidido de esas costumbres, los reyes nos abrían una cartilla, la municipal, la decena, si yo tenía que tener todos los unos en la misma cesta, y veían las cajas pues como algo cercano y para gente humilde. Y quizá los bancos pues un poco más para profesionales, para empresas. Durante años también incluso hubo una orientación distinta, las cajas pueden hacer ciertas cosas, pero nosotras, ¿no? Eso fue cambiando, lógicamente, con el tiempo, y hoy en día pues todas pueden hacer un poco de todo. Ya sé que es una caricatura, porque no es así realmente, y además ha habido cajas que, en fin, no vamos a hablar, pero se puede seguir siendo caja en el sentido, yo lo digo, de historia. Por ejemplo, Uchabán, no es que haya nacido en el año 2012, Uchabán pues deriva de la más antigua, el cajón municipal de Vitoria, de 1850, o sea, el año que viene hace 178 años, hay una historia. Así es. Se puede seguir siendo caja en historia, arraigo, cercanía, confianza, con ser banco, igual no podemos llegar a negocio, rentabilidad, expansión, futuro. Yo solo ligaría también con qué aspectos a destacar tenemos en el, has dicho algo, ¿no? Pero en el ADN social de Uchabán. Y si hay algún estudio en este sentido de impacto que no lo digáis, hayáis hecho impacto social, en fin, no sé, si nos quieres comentar algo sobre los temas sociales. Bueno, esa combinación para nosotros es esencial, en eso estamos, ¿no? Y son esenciales absolutamente las dos patas. Es decir, es esencial la parte de caja que mencionas tú, porque somos un banco de la sociedad. O sea, yo esto lo tengo clarísimo en todas las decisiones que tomamos. ¿Cómo revertir valor a la sociedad? ¿Cómo crear valor para la sociedad? Pero claro, esto no quiere decir bajar las comisiones, que es la otra pata. Es decir, tú tienes que ser un banco que compita con los primeros del sector en igualdad de condiciones y de potencia y tienes que ser un triunfador en esa batalla entre los primeros del sector financiero. Y para eso tienes que ser lo que tú has definido como un banco. Yo creo que en nuestro caso es compatible y lo vamos a seguir haciendo compatible. Yo creo que... Lo hemos demostrado en las dos patas. En la social, antes hemos mencionado, si al final nosotros ahora estamos generando 300 millones de dividendos al año que van a las fundaciones para hacer esa labor social. Y tenemos esa cercanía porque tenemos esa capilaridad, etc. Y como banco, pues hombre, nos hemos situado en un nivel muy bueno donde somos respetados, donde la gente te dice no, no, escuchaban que es el común de escuchaban, que se habla con admiración, pero es un banco que hace bien las cosas, que no se mete en problemas. Pero mi presentación ha incidido en el camino que tenemos por recorrer, con lo cual ahí tenemos todavía mucho que mejorar, ¿no? Que por cierto, es que a mí me gusta siempre hablar de lo que tenemos que mejorar y de lo que está bien, ¿no? Porque hay cosas que están muy bien en Cuchabank, ¿no? Entonces ahí tenemos recorrido en la parte social. También vamos a hacer cosas, he dicho antes que vamos a... Dentro de poco, en las próximas semanas, vamos a lanzar la nueva imagen de nuestra... del área de sostenibilidad de Cuchabank, pero bueno, lo que hacemos ya es muy, muy potente, ¿no? Sí es cierto que hay clientes de esos que dices tú que su AITA les abrió la cartilla, pues que añoran, ¿no? Ese trato diferente. Ahora igual no hay ni cartillas y tampoco nacen muchos niños, ¿no? Todavía hay cartillas, todavía hay cartillas, todavía se utilizan y todavía hay muchos clientes que dicen, no, no, es que, claro, yo soy cliente de Cuchabank porque mi AITA me abrió, mi AIT te me abrió la... Claro, tenemos que tener en cuenta en esto de la caja al banco, tenemos que tener en cuenta que de esos clientes cada vez vamos a tener menos y nos tenemos que ganar a los clientes del futuro que no les han comprado la cartilla y que tienen otro perfil mucho más digital, etcétera. Por eso tenemos que... Nosotros tenemos que evolucionar. O sea, nosotros tenemos unos números realmente impresionantes en este momento y una posición muy buena. Pero la pregunta que yo me hago en todo momento es ¿hasta qué punto es... gracias a todo ese bagaje histórico, todos esos clientes que han crecido con nosotros y que nos apoyan y hasta qué punto es porque lo hacemos bien, ¿no? Y es una combinación de las dos cosas, pero no es todo porque nos lo merecemos. O sea, también tenemos mucha suerte en el apoyo de nuestros clientes y tenemos que mejorar y cuidarnos, ¿no? Y cuidarnos. Muy bien. Paso a la transición digital y cibernética. Decía que Inés Inés escribió un ensayo en 1930 en plena crisis económica y estábamos en el año 1929 cayó la bolsa de Wall Street en el 24 de octubre con aquel crack terrible que estaban en plena crisis económica y él hizo un ensayo un ensayo muy optimista en el año 1930 las posibilidades económicas de nuestros nietos. Él no tuvo ni hijos ni nietos pero hizo un ensayo a 100 años vista. Es decir, se ponía ahora digamos de entonces en el 2030 estamos ya casi y venía a decir que la evolución tecnológica iba a producir por una parte paro tecnológico y la necesidad de tener menos empleo y la necesidad de dedicar menos horas al trabajo. Debemos tener una vida más feliz trabajando 15 horas a la semana 5 horas 3 horas al día en fin estamos un poco lejos de eso en propuestas de 4 días a la semana por ejemplo estamos un poco lejos de eso pero sí es verdad que estamos en un proceso de evolución tecnológica muy importante en el asunto de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial generativa por cierto en una de tus novelas en la transidóloga hablas de la inteligencia artificial y de la inmortalidad ya tocas ahí eso es tu segunda novela publicada te las sabes todas antes te has dicho no voy a hacer una pincelada de tu currículo pues no has dejado nada todavía hay nada más que contar es la información que me ha ido dando entonces bueno ahí haces además tuvo un premio de narrativa ser novela además entonces ahí hacen mención a la inteligencia artificial entonces qué actitud tenemos que tener ante este tema de las diluciones tecnológicas está también el asunto del euro digital que no sé si al final conseguirá que el dinero físico que ya cada vez usamos menos o que nos hemos acostumbrado a usarlo menos desaparezca del todo está también el problema de la evolución de las empresas tecnológicas en el mundo bancario y financiero que quieren hacer la competencia tienen todos nuestros datos están quedando con el iris de nuestros jóvenes pues oye pues van a por todas todo este mundo de la tecnología de la inteligencia artificial que además lo has tratado ya en novelas y ahora en la realidad bancaria cómo se enseña ¿hay algún gabinete dentro de la propia entidad que está dedicado a eso porque en fin es el futuro? Bueno pues me parece muy interesante lo que mencionas del estudio el ensayo que hizo Keynes y de que y esto ya hablábamos hace décadas ¿no? de la sociedad del ocio ¿no? de que llegaríamos a un momento donde trabajaríamos menos tendríamos mucho más tiempo libre etcétera ¿no? y en cierta medida eso ha llegado está llegando como por la puerta de atrás ¿no? por la puerta de atrás porque está siendo criticado ¿no? se dice bajada de competitividad porque estamos en niveles de desempleo muy bajos y sin embargo las horas producidas no han crecido y esto no es no es solo en España en Alemania están con un desempleo del 5% y las horas históricamente bajos y las horas de producción no han subido ¿qué quiere decir esto? pues que efectivamente que hay mucha más gente trabajando menos horas y esto ha sido posible pues fundamentalmente a la reducción del teletrabajo y a bueno y a nuevas profesiones que no requieren estar ahí en la factoría todo el día etcétera entonces esto está llegando por la puerta de atrás efectivamente tenemos más gente trabajando pero menos horas evidentemente hay en muchos sectores que esto que esto no es factible pero pero se está leyendo en negativo y dice oye igual esto es lo que decíamos de la sociedad del ocio y es una buena y es una buena cosa el otro día mismo leía en el correo que los jóvenes que tenemos aquí trabajando para Estados Unidos y para Inglaterra y para tal pues están trabajando desde aquí y seguramente con más tiempo libre y para hacer sus cosas etcétera en cuanto a la inteligencia artificial va a irrupir con mucha fuerza en el mundo empresarial en los próximos dos, tres, cuatro años sin duda sobre todo en eficientar pues un montón de tareas con chat GPT ya hay cosas que se están haciendo y esto va a ser una digamos una primera revolución muy importante en los próximos años el medio largo plazo de la inteligencia artificial a mí me preocupa más y mi novela iba por esa vía la la digamos la problemática filosófica y ética en cuanto a la desconfiguración de lo que es un ser humano que puede venir a través de la inteligencia artificial me parece muy preocupante pero desde el punto de vista empresarial y para los próximos años es algo que abrazar porque va a traer muchas eficiencias ¿no? ¿Cuál es la postura de 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 Kuchabank? pues es una postura bastante de wait and see porque nosotros como he mencionado antes tenemos ya un gap que recorrer en temas de digitalización etcétera y por tanto estratégicamente para no dispersar recursos adoptamos la actitud de decir oye vamos a hacerlo esencial y las aplicaciones de la inteligencia artificial según vayan llegando y consolidándose pues ya nos vendrán nuestros queridos consultores a decirnos oye que esto está funcionando fenomenal en el BBVA y tal y lo aplicaremos dicho lo cual sí que estamos haciendo pinitos en inteligencia artificial en una serie de áreas tenemos un un joint venture con con Tecnei por ejemplo para desarrollar dos o tres casos de uso de modelos de inteligencia artificial o sea estamos haciendo pinitos pero la la estrategia fundamental ha sido no dispersar recursos y y dedicarnos a lo más a lo más esencial te voy a hacer las dos últimas preguntas porque si no se me van a enfadar que luego no van a tener preguntas para hacer entonces voy a referir a primero a Euskadi y luego a Europa Schumacher el economista no el piloto R. Firedis no Michael además por desgracia no está para muchos pero este escribió un ensayo hace hace dos años que se llamaba Small es un último lo pequeño es hermoso Euskadi es un país pequeño un economista diría comparado con qué pero bueno vamos a decir que nos olvidamos que somos de Biló y que somos pequeños pero si tenemos una serie de señas de identidad pues nuestro idioma milenario un equipo único en el mundo de fútbol en fin cosas así pero desde el punto de vista de empresa si hemos tenido un espíritu emprendedor que sí es verdad que ha quedado un poco en sordina en los últimos años un como es un apoyo al mundo empresarial que también fue perseguido durante muchos años por quienes pero queremos tener también un arraigo industrial importante porque eso nos posibilita la riqueza que tenemos ciertas cosas quizás los fondos más altos del Estado luego que se traducen las pensiones más altas también no es casual ocurre porque es así entonces sobre este tema ya os mencionaba antes un poquito por decirlo pero como se contribuye desde Cuchabán como contribuye desde Cuchabán a la riqueza industrial de Euskadi hace poco se ha publicado también un artículo en el periodo un compañero nuestro aquí de la Junta de Cultura de Roma así era Lea que estaba al próximo gobierno vasco a que tuviera en cuenta también el aspecto industrial porque curiosamente uno si repasa las comunidades autónomas en cantidad de ellas hay consejería de industria cuando no han tenido industria nunca y aquí no tenemos ni consejería ni industria si hay una vice consejería que siga dentro de otra de otro tema en fin pero desde Cuchabán como se ve este tema de la raíz industrial cuál es el papel y estrategia también con las participadas qué planes se tienen lo que se pueda comprar pues se ve como esencial en Euskadi tenemos una clase empresarial magnífica y súper comprometida y que ha sacado los temas para adelante en situaciones muy difíciles y que está en una excelente forma la problemática que tenemos es que el peso que tiene sobre el conjunto de la sociedad pues va disminuyendo en lugar de crecer y hay que apoyarles a tope hay que apoyarles desde el punto de vista de Cuchabán pues con financiación y de ahí decía antes incidido en la parte de negocio lo relevante que es para nosotros la banca de empresas pero en esa crecer en la banca de empresas pero en esa decisión también intervino el factor de nuestra misión yo lo he dicho muchas veces nosotros somos un banco de la sociedad y eso quiere decir servir bien a los particulares pero quiere decir también apoyar a las a las empresas y a la creación de valor por lo tanto tenemos que estar ahí quiero decir que incluso si desde el punto de vista de negocio no estuvieran tan claras las cosas tendríamos que estar ahí entonces ese es un primer papel de Cuchabán en cuanto a nuestras participadas les hemos prometido lealtad eterna o sea hemos dicho nosotros a partir de ahora apoyamos el crecimiento aprobamos los planes estratégicos apoyamos las operaciones de digamos de arraigo es decir entre empresas vascas que fortalezcan que incrementen la la dimensión y nos parece el tema del arraigo absolutamente esencial absolutamente esencial porque ahora mismo hay muchísimo dinero en manos de los private equities de los fondos soberanos están comprando empresas y una vez que las compran aunque siempre dicen que no van a cambiar nada pues muchas veces hay una deslocalización o ese centro tecnológico que se iba a hacer aquí se hace en otro sitio o los proveedores en lugar de ser los de aquí ya son los de otro sitio o acaban vendiendo la empresa troceándola este es un movimiento que está muy en voga ahora como sabéis no solo en Euskadi sino en toda Europa y de hecho se están creando en toda Europa instrumentos para defenderse de este fenómeno el fenómeno del private equity es un fenómeno muy preocupante ha sido un fenómeno dinamizador de la economía pero en la medida en que tienen una fuerza financiera tan brutal y que tienen unos horizontes de corto plazo de corto plazo entre 3 y 7 años muchas veces las inversiones empresariales las tienes que hacer pensando en 10 años o 15 años esta gente no va a pensar en eso entonces eso lleva a un empobrecimiento lleva a deslocalización etcétera entonces se están creando instrumentos para enfrentarse a este fenómeno y en el caso de Euskadi tenemos tenemos ejemplos evidentes por ejemplo ITP pues entró ahí un fondo veremos lo que pasa hay muchos más y tenemos que crear nuestros propios instrumentos tenemos que crear nuestros propios instrumentos para tener un puesto en la mesa cuando haya esas operaciones y decir bueno pues vamos a ver pero desde luego es esencial que se mantenga aquí el centro de decisión el centro de decisión es importantísimo cuando se mueve pues se mueve directivos se mueven proveedores etcétera y aquí lo hemos vivido en fin que vamos a contar lo hemos vivido con el verduero y lo hemos vivido con el BBV con lo cual nos conocemos bien la película entonces hay que crear instrumentos digamos de arraigo de potenciación de nuestras empresas de crecimiento y Cuchabank va a apoyar y va a ayudar en todo lo posible en la creación de esos instrumentos voy a realizar ahora la última pregunta me quedan unas cuantas pero las dejo para después si me deja luego el resto vamos a subir un escalón de Euskadi vamos a pasar a Europa hace unos años unos idealistas pensaban que igual se podía crear una Europa de los pueblos aquello quizá queda un poco lejos hay quien dice que es la Europa de los mercaderes pero aquí no vamos a meternos vamos a decir que es la Europa de los mercados y de todas maneras mejor estar dentro que fuera porque fuera hace mucho frío le preguntan a los de los meses ahora se está hablando en Europa de la unión del mercado de capitales esto que cómo puede aceptar a la banca estatal a Cuchabank cuál es el papel de Cuchabank en ese futuro sistema financiero europeo que se postula bueno una unión bancaria más fuerte posibilitaría algunas cosas una financiación más barata posibilitaría las transacciones entre países la creación de grandes competidores que ahora están bastante imposibilitadas porque no existe una unión bancaria real nosotros pues bueno es difícil vernos jugando esa partida ojalá eso querría decir que hemos crecido mucho y que hemos sido muy exitosos pero lo que sí tengo que decir hasta ante un fenómeno como ese que pudiera dar lugar a jugadores más grandes internacionales etcétera en el contexto europeo es que se ha probado también que eso de que un banco mediano pequeño no puede subsistir y ser competitivo y tener éxito pues es una es una falacia porque los bancos pequeños y medianos también tienen sus ventajas pueden tener una agilidad pueden ser más discriminatorios en cuanto a elegir donde van que mercados que clientes mientras que un banco grande tiene que darle a todo o sea que yo creo que en cualquier caso hay un futuro muy brillante para que se hacen más bien las cosas bueno yo os pediría antes de enseguida os voy a decir cuál va a ser la siguiente ponencia pero antes de nada pediría un aplauso para Tom yo os comento cuál va a ser la siguiente ponencia la tenemos prevista para el 19 de abril ya sabéis que el 21 de abril son las elecciones vascas también en mi cumpleaños que no hace falta que me regalen bastante regalo es bastante regalo es cumplen años el 20 de abril es la jornada de la reflexión y entonces el 25 de abril viernes pues vamos a dedicar una jornada a hablar precisamente de democracia lo que pasa es que lo vamos a hacer es hablar de democracia en Nueva América el estado de las democracias en Nueva América y para ello pues vamos a tener una poniente también de lujo a la directora de la organización de estados iberoamericanos que lleva el programa de democracia derechos humanos e igualdad que tenemos sentada allí en la mesa y luna que rezaba poden ponte de pie por favor para que te vean y es la que despedida el principio de la vida y ya sin más muchas gracias a todos y ahora nos tocará nos tocará comer con un debate que quedará aquí me quedaron unas cuantas por ahí también quedaron algunas tendrás una novela también ¿estáte preparado? no, bueno es que recasco es que recasco claro o leque claro no, bueno